Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Karmangames, y bueno, vamos a hacer este camino del tesoro, contamos con 26 dados para intentar conseguirlo, antes vamos a recordar ese sorteo que será para el día 1 de agosto de 2024 y bueno, ahí busco dos ganadores, el primer ganador podrá elegir entre un set de dado a elegir entre los que yo tenga y el segundo ganador un set de fichas a elegir entre las que tenga para poder participar hay que estar suscrito en el canal, dejar un comentario y dejar un like en este vídeo y bueno amigos, por dicho esto, sin más demora vamos a ir a ese camino del tesoro tenemos 26 dados, no sé si sean suficientes para dar 3 vueltas, si no, pues jugaríamos alguna partida en el rápido para intentar conseguirlo bueno, vamos a empezar a ver que número nos sale pues empezamos super mal con un 2 un 6, así sí, eso lo que vemos todo el rato, que salgan los 6 otro 2, pues aquí no vamos a llegar un 3 10 monedas, a ver si nos dan tiradas altas un 5, bueno, un 5 también está bien 5 gemas un 4 un 3, tira de media un 1 ahí sí que lo hemos pinchado ahí pero bien bueno, pues 5 gemas más un 2 hemos dado una vuelta y hemos utilizado 10 dados bueno, ahí nos dieron 3 horas de XP booster bueno, pues un 3 200 monedas bueno, pues si no salen los 6, vamos a tener que jugar más otro 1, 2, unos seguidos, ahora un 2 3 horas de XP booster ya ves, hemos gastado ahí un montón de dados y no hemos avanzado nada 100 monedas 100 monedas con el 1 madre mía madre mía con el 1 una hora de XP booster en 5 200 monedas en 4 otro 4, bueno, otros 10 dados para dar otra segunda vuelta y 100k de oro pero vamos, con 6 dados viendo cómo va el panorama no creo que lo consigamos un 5 un 2 3 horas de XP booster también números altos bien, un 6 100 monedas de oro un 5 5 5 gemas más un 3 y a ver si damos más tiros 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomamos la tiro de 7 o sea, mínimo mínimo dos dados y sacando números altos bueno, pues vamos a jugar un poquito al rápido a ver si lo conseguimos de dos jugadores de 10 millones bueno, pues a ver si conseguimos la victoria no sepo bueno, pues vamos a ver un hola de rigor tiramos un 4 a ver si conseguimos esos disparos que nos harán falta un 6 otro 6 2 un 5 un 5 bueno, pues un 2 vamos avanzando y ahora ya nos vamos a poner en la boca del lobo un 5 bueno, pues a ver cómo va la cosa un 2 nos ponemos aquí detrás un 6 un 6 bueno, ahí cae en el bonus consigo llegar al seguro 5 contamos con esta no tenemos ahora mismo peligro bueno, pues ahí se va hacia su casa necesitamos un número en condiciones vamos a ir con el 3 aquí bueno, a ver necesitamos un 6 otro 6 un 5 dame el 5 parchis dame el 5 parchis dame el 5 hombre parchis qué fuerte qué fuerte me ha dado el 5 y eso ha causado un montón de gemas a ver si me da el 5 bueno, el 6 caemos en el bonus un 5 parchis un 5 parchis el 6 no que nos manda a nuestra casa bueno, no da el 5 pero ni por asomo ni por asomo no da el 5 me toca tirar pero no puedo tirar no podía no podía no me dejaba tirar bueno, ahorita en el bonus así nos puede ir a partir de aquí le toca tirar otra vez y vuelve a caer en el bonus y sigue tirando y nos ganó bueno, pues el parchis no estuvo por la labor de hacernos ganar tenemos un disparo más vamos a intentar conseguir una victoria en esta hemos gastado como mil gemas encima para nada para nada Irving López bueno, empezamos con un 6 y un 2 a ver si no está teniendo más suerte porque en la otra partido nos quiso dar el número para que ganáramos bueno, ¿qué pasa aquí? 3 no lo quiero 4 menos todavía 1 sí y sacamos un 6 y ganamos dame el 6 parchis vamos a aceptar el 5 no vaya a ser que por las moscas luego nos dé un número que nos deje vendidos un 6 y ganamos ahí está y ninguna tarjeta no nos ha dado en dos partidas que hemos jugado nada de nada nada de plástico bueno, a ver cuántos dos tenemos tenemos 4 ya con esto si lo hacemos ahí encima hemos conseguido otro baúl más a ver vamos al camino del tesoro pues con 4 dados estamos a tiro de 7 yo creo que sí lo conseguimos un 4 una hora de expi booster y un 5 nos han sobrado dos dados o sea hemos gastado en total en esta vuelta teníamos 6 hemos gastado 2 8 dados para la tercera vuelta en total 28 dados vale encima nos dan carta repetida macho ya les vale a parchis ya les vale ya les vale a parchis pues nada amigos parchis nos la vuelve a jugar no nos vuelve a dar nos vuelve a dar una carta repetida así que nada hemos gastado un montón de almas de almas perdón de gemas para nada bueno amigos por dicho esto recordar ese sorteo que será para el día 1 de agosto de 2024 y bueno pues busco dos ganadores el primer ganador se llevará un set de dado a elegir entre los que tenga el primer ganador se llevará un set de dado a elegir entre los que tenga y el segundo se llevará un set de fichas a elegir entre las que tenga para poder participar hay que estar suscrito en el canal dejar un comentario y dejar un like en este vídeo y bueno amigos por dicho hasta aquí nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia